Antes de finalizar, le quiero comentar que comenzó oficialmente el programa de bacheo en realidades más afectadas en la ciudad. El banderazo de inicio fue en el Boulevard El Greco, trabajo donde se proyecta invertir un poco más de 20 millones de pesos para cubrir 42 mil metros cuadrados de bacheo. Son diferentes sitios, acá por el Boulevard que conduce al Parque Industrial Nuevo Nogales también, está muy deteriorada la calle, ya se iniciaron algunos trabajos para reparar por lo menos lo más apremiante, 29 millones de pesos en estos programas de bacheo que tanta, tanta falta hace a Nogales. Le quería comentar también, en la calle 5 de febrero no se está trabajando, no sé si esto sea por etapas o no sé qué esté pasando, pero pues se encuentra un pedazo, por decirlo, un tramo muy pequeño con pavimento nuevo, lo demás está en terracería, imagínense el polvo que hay en ese sitio, por lo menos en la última semana no se estaba trabajando, no sé si exista una suspensión de los mismos trabajos o qué es lo que está aconteciendo. Son 42 mil metros cuadrados de bacheo y aquí está parte de la información. Y estaremos nosotros, bueno, desarrollando un ejercicio de atención a las principales vialidades y a las más afectadas, comprende en una etapa inicial de 42 mil metros cuadrados de bacheo y además de 10 mil 500 metros cuadrados de sellado de grietas. Y estamos haciendo un esfuerzo, ahorita lo comentaba con el ingeniero Echeverría, de quizás más adelante poder ampliar todavía la meta que tenemos. Pero de entrada, con el recurso que nosotros hemos optimizado, con las cuestiones que hemos realizado, este sería el alcance que tenemos establecido como primera parte de la meta y ojalá, bueno, conforme vemos avanzando, podamos anunciar que sí podemos tener una extensión en la cobertura de metros cuadrados de bacheo y de sellado de grietas. Vamos a tratar de trabajar en horarios adecuados de acuerdo al sector donde andemos, viendo que no se haga el tráfico de acuerdo a estas obras. ¿Por ejemplo en el centro ya empezaron en algunas calles o aquí es la primera? Esta es la primera, llevamos un programa, posteriormente se los haremos a ver, son varias calles y vamos empezando por un sector, dejarlo completo y continuar el otro. ¿Se trata solamente de asfalto o también va a haber concreto y hidráulico? Ahorita este banderazo es por los 42 mil metros cuadrados de asfalto, más las posibles metas que ampliemos y traemos por administración directa un bacheo de concreto hidráulico también, aproximadamente ahorita se llevan 600 metros cuadrados ya. ¡Gracias!